En la presentación de FestiWoo, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, quiso dejar claro que se intentó que el festival, al igual que la Ciudad del Cine, estuviera en Guadalajara, pero que Guarinos no ha querido, simplemente porque la Junta y el Ayuntamiento son de siglas diferentes. Por parte del Gobierno regional saben que hemos hecho absolutamente todo lo posible por apoyar también otro proyecto que genera cultura, que tiene que ver además también con el sector audiovisual, como era esa oportunidad para nosotros muy importante que suponía ubicar esa ciudad del cine que creíamos muy positiva para el conjunto de la región. La petición vino de mano de productores y directores que querían que Guadalajara y su fuerte fueran la ciudad del cine. Todo estaba preparado, solo faltaba pulsar el botón, pero... Pero lamentablemente la misma corporación que pulsa el botón y cierra la puerta al Festival de Cine Comprometido de Guadalajara o al Festival, por ejemplo, también de Cine Lento, que se tiene que también ir de la ciudad, en fin, quien cierra las puertas a la cultura y al desarrollo en definitiva, porque hablar de cultura y hablar de sector audiovisual es hacerlo también, de contribuir a una industria en auge. Una oportunidad histórica para la ciudad. Al final, los que pierden son los ciudadanos, ha dicho. Creo que era una oportunidad histórica para la ciudad y una ciudad que por cerrazón y por el no que le da exclusivamente el equipo de gobierno, la alcaldesa Ana Aguarinos, se va de la ciudad y la pierden los vecinos y vecinas. El Festival de Cine Comprometido, Festigu, el Cine Lento y la Ciudad del Cine ya no estarán en Guadalajara de momento. Escudero sentenciaba que el PP no quiere la cultura. Un PP ha dicho que se ha echado en manos de Vox.